El próximo lunes 15 de septiembre hay clases de manera regular. El secretario de Educación en Sonora, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, dijo que espera que alumnos como maestros acudan a los centros educativos. Es un día hábil de acuerdo al calendario escolar, tanto en el estado como a nivel nacional. Es un día que debemos ir a clases, que los niños deben estar en la escuela. Debemos aprovechar para continuar con el ciclo normal y con el proyecto educativo. En caso de que no se cumpla con esta norma, los alumnos perderán el día de clase y pueden tener un atraso. Y a los maestros y directivos que no asistan se les levantará el acta administrativa correspondiente, ya que es un día normal de labores. Señaló que el 16 sí es inhábil, ya que se realizan en los diferentes municipios los desfiles conmemorativos del aniversario de la Independencia de México. El día 15 de septiembre, previo al desfile, se llevará a cabo un concurso de escoltas. En cuanto al desfile, la intención es hacerlo lucido con la participación de todo el sector educativo. Una gran coordinación, realmente la estructura misma del desfile está a cargo de la Cuarta Zona Militar, la Secretaría de Gobierno y nosotros en la Secretaría de Educación estamos coayubando. Esperamos una participación amplia de todo el sistema educativo. Con información de Diana Acuña, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.